He tenido días muy tristes, pero sí ha sido uno de los más tristes de mi vida. Bueno, de los más tristes cuando murió mi mamá, mi papá. Fue muy triste el día cuando mataron a Jaime Garzón, sin duda. Y otro día tristísimo fue el día que mataron a Andrés Escobar. Estábamos todavía en el Mundial de Estados Unidos. Yo estaba en la habitación, dormíamos juntos con Edgar Perea. Y a las cinco y media de la mañana lo llama Alex Faride. Usted no la conocieron. Trabajó aquí en Caracol y era la secretaria de Perea. Y de pronto Perea empezó a hablar y empezó a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar. Y yo, negro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después de un rato de llorar, me dijo, mataron a Andrés Escobar. Fueron momentos terribles realmente. Está César Augusto Londoño hoy en Tropicana.